El delantero Ramón Tacuarita Cardoso, el volante Gustavo Cristaldo y el mediocampista Ricardo Tono Ortiz pasaron a hacer oficialmente desde este jueves nuevos refuerzos de Nacional para la temporada 2013. Tanto Cardoso Cristaldo como Tono Ortiz acordaron su vínculo con la academia por el lapso de un año. El espigado atacante proviene de Tacuarita y equipo que jugará la intermedia este año. Sí, un desafío muy grande. Sabemos que Nacional siempre pelea por el título, porque siempre está en entornos internacionales. Bueno, vengo a aportar, como le dije, y ojalá que puedan llegar los goles, que es lo que estoy buscando. Ricardo Ortiz militó últimamente en el esportivo Carapehuá, equipo que ascendió a primera división en 2011. Un gran desafío ya que estoy volviendo a mi casa, que es Nacional, que empecé acá y muy contento por la confianza del presidente y del pueblo que tenía. ¿Volver con mucho más experiencia ya, don? Sí, vuelvo con más experiencia ya porque he recorrido ya mucho el fútbol y con una experiencia ya que ojalá que le pueda aportar algo al equipo Nacional. Luego de varios meses, el volante Gustavo Cristaldo retornó al equipo tricolor a pedido del entrenador Gustavo Morínigo. Felizmente estoy de regreso a una institución muy grande que tiene objetivos claros, que son pelear al título. Y bueno, grandes son los desafíos que debemos afrontar ahora, como Nacional siempre está peleando ahí arriba. En este primer semestre no va a ser la decepción. Ojalá ya poder coronarnos de no hacer salir campeón. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Gustavo Montero para ABC TV.